Soy Vanessa Olmos y esto es Extreme Experience Me he venido con Rui porque me ha traído a un punto de la isla a practicar escalada aunque voy ya lista para ir en bici, pero bueno, me vas a dar pies de gato, me parece que es un punto importante para poder realizar escalada pero coméntanos, a ver, ¿por qué estamos en este punto de la isla? ¿Qué características tiene este entorno? Este punto tiene una buena pared para escalada Sí, tienes diferentes vías con diferentes niveles, ¿no? Sí, sí, tenemos una zona termal, un spa Y unas vistas impresionantes al mar, ¿verdad? Bueno, y cuéntame, ¿la parte técnica necesaria para poder hacer escalada que recomienda un guía, como tú, experimentado, ¿cuál es? Sí, si es necesario un casco, ocho, arnés, cuerda y alguna fuerza ¿Alguna? Bueno, volveremos a ver Y alguna técnica también Bueno, sobre todo más técnica, ¿verdad? En escalada, ¿no? Dicen Usar más los pies en vez de las manos Vale ¿Y qué se recomienda? ¿Los puntos? ¿Qué son? ¿Tres puntos de agarre? Sí, 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 debes usar, por lo menos, tres puntos para equilibrar Vale O sea que siempre, digamos, solo... Soltas uno Uno, solo uno, vale Otro Otro, soltas y... Claro, no vale soltar dos y solo con dos, no Tres puntos de agarre Bueno, pues vamos a disfrutar de estas impresionantes vistas, como decía, del mar, al lado de las aguas termales Y vamos a escalar la roca más, como podríamos decir, más nueva de la isla, ¿verdad? Sí, sí, sí Porque esta zona es la más reciente Lógicamente reciente, sí ¿Verdad? Bueno, pues vamos a por ello, antes del siguiente mitado, escalada Bueno, como veis ahora, Uy, está abriendo la vía, porque no hay ninguna cuerda puesta, podéis apreciarlo Y siempre tiene que haber uno que la abra, que empiece, ¿no? Que nos asegure al resto Perfecto, él está, él tendrá que anclarse en los primeros, ahí ya, ya coge su primer punto de seguridad Y desde aquí abajo, le aseguran también, ¿no? Por si cae, pero siempre, el que abre la vía tiene el peligro que En el momento en que no está asegurado, un poquito más arriba, si cayera, por lo menos cae ese trozo, ¿no? Yo no la abriría, no tengo la experiencia para abrirla Está superando ahora la parte más difícil, me comenta que esa parte es la más complicada Vamos a tomar buena nota, porque ahora me va a tocar a mí pasar por ahí Se ve como le cuesta un poco a él, imaginaros, o sea, que a mí, a ver Bueno, como veis, ya ha abierto la vía, ya tenemos la cuerda pasada y ya tengo la instalación perfecta para poder iniciar el ascenso Vamos a ver si consigo llegar arriba del todo, que yo no las tengo todas Arnés y al lío, Vanessa Bueno, un poco de magnesio en las manos y a empezar, vamos allá Uy, con tu ayuda Vamos, Vanessa, para arriba, sin miedo Que en peores te has visto, verte ahí me trae recuerdos, de vértigo Lo he conseguido, estoy arriba del todo y ahora ya sí, que nos vamos directos a conocer al próximo invitado No os lo perdáis, un deportista de élite